Una chica que no pida nada, un amigo que sea por siempre Un trabajo que dure al menos, lo que tarde en pagar mis sueños Una taza de té con mis padres, a la orilla del calle calle Un pasaje de vuelta hacia atrás, que me lleve a pasear donde niño A mirarme a los ojos y tratar de entender que no era tan malo ser pobre Un paseo de nuevo por el campo que tanto le gustaba a mi abuelo Danilo A veces quisiera quedarme sentado y no hacer nada Pero algo me dice que te siga buscando, más por mucho que busco no hay nada Hago más de cien canciones y de nada me sirve cantarlas Si por mucho que quiera no tengo a quien dedicarlas Como quisiera amarte así, de la forma más pura que exista Besos cien por ciento libres de toda prisa Y yo no soy de los que andaban, predicando lo que escuchaban mi hermana Alguien me dijo un día, todo lo que haces se paga Pero nadie me dijo que el precio sería nunca haberme sentido tan solo Sabes, yo también me pongo triste Cuando veo que el mundo es una mierda El que dijo el mal tiempo o la cara Tenía escondido en sus manos un paraguas Yo no soy de los que piensan, que un beso lo arregla todo A veces quisiera quedarme sentado y no hacer nada Pero cada segundo que pasa me siento más triste, más lejos de casa Hago más de cien canciones y de nada me sirve guardarlas Si por mucho que quiera habrá siempre personas que nunca querrán escucharlas Como quisiera amarte así, de la forma más pura que exista Besos cien por ciento libres de toda prisa 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 Besos cien por ciento libres de toda prisa